Hola que tal gamers, soy Luis Fenix y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokemon En este video aprenderás a como inyectar los regalos misteriosos para cuarta, quinta, sexta y séptima generación Este método se llama haciendo trampa con los regalos misteriosos Y lo primero que necesitamos son el juego, tu cartucho, en este caso tengo los originales Tenemos Perla, vamos a probar con Perla, vamos a probar con Blanco 2, Pokemon Y y Pokemon Sol Fenix funciona para Diamante, funciona para Platino, funciona para Luna, funciona para Ultra Sol Funciona para cualquier cartucho de cualquier generación, especificando que sea cuarta, quinta, sexta y séptima generación Lo primero que necesitamos es tener una consola hackeada, flasheada, pirateada, como quieran llamarle Y tener el programa PKSM Como segundo paso lo que vamos a hacer es ir a cualquier cartucho que tengas En este caso vamos a probar con nuestro cartucho de sexta generación Tenemos que irnos al apartado de regalo misterioso ¿Para qué? Vamos a entrar Y vamos a irnos a la opción de Ver álbum de tarjetas Y vamos a darle a aceptar Ahora cualquiera de estas tarjetas son los regalos misteriosos Lo que tenemos que hacer es Seleccionar la tarjeta y eliminarla Para poder tener espacio al momento de inyectar los nuevos regalos misteriosos Esto funciona para cualquier generación Tenemos que estar eliminando estas tarjetas Para poder tener ese espacio al momento de inyectarlo Como tercer paso vamos a entrar a la aplicación PKSM Aquí está Vamos a seleccionar Nuestro cartucho Ahí está cargando datos Y copia de seguridad Ya que estamos aquí Vamos a seleccionar el que dice eventos Y aquí nos va a dar el listado de todos los eventos Que podemos extraer de este cartucho También hay un listado abajo Si los quieres de diferente región Ahí está Vale Vamos a seleccionar inglés Y todos los eventos que estemos seleccionados en inglés Se van a estar apareciendo en la parte de arriba Vamos a elegir uno Vamos a elegir Dark Eye Present Aquí está ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar el detalle de ese evento Con sus movimientos Y en este caso la fecha en la cual se va a inyectar La fecha en que se inyectó el juego Ahora Tenemos la opción de sobreescribir la tarjeta Adaptar el idioma Y en qué ranura va a estar inyectada Para inyectar vamos a presionar Start O sea Este de aquí Con esto ya tenemos inyectado el juego Ahora vamos a regresarnos Con B Y aquí hay un apartado Para guardar el dato Ahí está Ya nos guardó el dato Regresamos Y ahora Vamos a presionar Start Para salirnos del programa Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro juego Y esperar a que cargue Recuerda que si te gusta este tipo de contenido Me lloras muchísimo con tu suscripción al canal Recuerda Dale un poderosísimo like a este video Y comenta qué tal te pareció Qué tal Qué evento estás esperando extraer O volver a recuperarlo O algún evento que te perdiste Ahora vamos a continuar Si se dan cuenta En el lado A este lado está Un asistente de color azul Dice Bueno Buenas Tú debes ser Luis Ha recibido un regalo misterioso Para ti Aquí tienes Y ahí se ve Dark A ver si lo podemos enfocar Ahí está Vamos a acercarnos Vamos a seleccionar datos Y ahí está Sus especificaciones Y los movimientos Y ahí están Sus otros datos Ahora vamos a probar Con otro videojuego Ok Insertamos El videojuego De Pokémon Perla Vamos a cargarlo Con A Ahí está Haciendo la copia De respaldo Seleccionamos Evento Y aquí Nos va a dar El listado de eventos ¿Cómo podemos pasarnos A otro listado? Con tan solo mover La cruceta Que ya está Al lado derecho Al lado izquierdo Nos podemos mover Entre los eventos Que hay Hay bastantes Para cuarta Quinta Y sexta generación Creo que no hay muchos Para séptima generación Pero bueno Ya consta de ustedes En estar revisando Cada uno de los De los eventos Ahora vamos a Seleccionar Am El perro legendario Los perros legendarios Vamos a seleccionar Uno que es este Recuerdo que es Entei Seleccionamos con A Y aquí nos da Las especificaciones De este Pokémon Como va a estar inyectado Y solo presionamos Start Listo Listo ya que presionamos Start Regresamos Y guardamos El dato Ahí está guardando Si se dan cuenta Listo ya que guardó Ahora si regresamos Con B Presionamos con B Y vamos A nuestro Videojuego Recuerda que si te está Gostando este tipo De contenido Ayúdame a traer Más contenido Como este Como me vas a ayudar Recuerda en suscribirte Al canal Dale like A este video Y comenta Comenta en donde Vas a estar inyectando Este tipo de eventos Tienes algún cartucho De perla Diamante No sé Quizás de blanco Blanco negro Vamos a cargar Nuestra partida Ok Start Listo Ahora vamos Para acá abajo Y recuerdo Que en este En este tipo De De Juego Tenemos que ir A la tienda La tienda No recuerdo Aquí Si es esta Esta nos lo va a dar No Donde Era Para el evento Tuve que hacer Un pequeño corte Lo que pasó Lo que pasó Es que no estaba Mostrando El asistente El que te da El regalo Así que lo que hice Fue volver a cargar Inyectar El Pokémon Entramos Y ya que inyectamos El Pokémon Desde el programa Aquí está el asistente Este que ves Aquí al lado Lo voy a acercar Ahora Tenemos que hablar Con él Ahí nos dice Que tiene un regalo Para nosotros Ahí está Entei Vale Seleccionamos Nuestro equipo Pokémon Es un Entei Shiny De evento Esta es Miren Por ejemplo Esta fecha Vean como la tiene Como la tiene cargada Aquí está Sus estadísticas Sus movimientos Sus medallas Y etc Vamos a pasar A otro cartucho Vamos con Pokémon Blanco 2 Es importante Les vuelvo a repetir Que eliminen Las tarjetas Que ya Hayan sido Reclamadas Para poder Tener espacio Al momento De insertar Nuestros Pokémon Porque en algunos casos Me van a decir Fénix No me inserta Porque Es muy probable Que porque Ya tienes Muchas tarjetas Ocupadas Y no vas a poder Insertar otra Este también Puede ser un caso Entonces ya Salimos al menú Títulos En cuanto salgamos Al menú de títulos Vamos a volver A ingresar A la aplicación Vamos a salir De aquí Hay que esperar Unos segunditos Listo Ahora Vamos a esperar A que cargue Y Aquí está Vale Vamos a esperar A que cargue Y que detecar Listo Aquí ya lo detecto Seleccionando Con A Creando Creando copia De seguridad Nos vamos A Evento Aquí están Todos los eventos Que puedes Reclamar Vamos a seleccionar La versión Inglesa Vamos a reclamar Este Regiram Este es el detalle De sus De sus De sus Este Del evento Y vamos a Seleccionar Start Para que lo inyecte Vale Seleccione dos veces Start Regresamos Guardamos Nuestros cambios Y vamos a esperar A que cargue Esta información Ok Ya guardo El dato Entonces Regresamos Con B Presionamos Start Para salirnos Del aplicante Regresamos Ahora el videojuego Lo seleccionamos Y vamos a esperar A que cargue Para poder Reclamarlo En este caso Creo que también Es en En la tienda No recuerdo Ahorita Revisamos En donde Hay que Reclamar El Pokémon Ahí va Cargando Continuo Ok Aquí está Esta es la persona Con el cual podemos Reclamar Al Pokémon Vamos a hablar Con ella Creo que Tengo el equipo Mi equipo Está Lleno Vamos a cambiarlo Vamos a sacar Nada más a uno Para que ustedes Puedan Puedan Revisarlo Va a ser Rapidísimo Listo Salimos Volvemos a hablar Con Con esta persona Oh Me equivoqué Más bien Era con esta persona Esta es la persona Correcta Me equivoqué Lo siento Lo siento Es con esta persona Aquí está Listo Nos ha dado Mewtwo En este caso Creo que ya tenía Eventos Este Cargados Vamos a ver Si nos da Otro Ok Mewtwo Ahorita les voy a Mostrar los que ya Tenía cargados En este videojuego Y los cuales Ya pude Reclamar Por ejemplo Tenemos a este Metagross Que ya lo reclamé Este Ludicolo Este Cluster Cloister Smergle También de evento Mewtwo De evento Y otro Mewtwo De evento Aquí están Los detalles De cada uno Y terminamos Con este cartucho Nos falta El otra generación Ok Ya insertamos Nuestro Pokémon Sol Vamos a seleccionarlo Ahí está Copia de seguridad Vamos a ir Eventos Vamos a elegir Este Y No sé Vamos a elegir Este Pokémon De evento Vale Aquí están Sus detalles Y vamos a insertarlo Con Start Seleccionamos Otra vez Y con Start Listo Ahora Regresamos Guardamos Ahí ya Guardó Regresamos Regresamos Otra vez Y Start Ahora Vamos a entrar Al videojuego Para reclamar Ese Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En donde nos quedamos Aquí Tenemos que ir A Denme dos segunditos Para ir A un centro Pokémon Listo Estamos en el centro Pokémon Y aquí nos están esperando Esta es la persona Con la cual podemos reclamar El evento Ahí está Pikachu Y como lo reclamamos Dos veces Nos van a entregar Otro Pikachu Vamos a seleccionar Nuestro equipo Seleccionamos Aquí Estas serían Las estadísticas Del Pokémon Y aquí está El Pokémon Vale Y este es el detalle Vean Aquí por ejemplo Aquí La fecha Ya la está poniendo bien La naturaleza Y el origen Y hasta aquí Terminamos Esta parte Bueno gente Hasta aquí Ha sido todo Gamers Espero que les haya gustado Les haya encantado El video Si es así Déjame tu poderosísimo Like Suscríbete Para traer más contenido Como este Y recuerda Cuídate mucho Nos vemos En un próximo video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!